Bueno, hoy voy a hablar sobre las cuentas de fondeo, qué son, para qué sirven, cómo ganar dinero con ellas, las mejores empresas, las estafas más frecuentes, todo eso, bueno, qué son, seguramente ya sepas lo que son, ¿no? Pero son como empresas que te dejaron los fondos para que tú inviertas con ellas. Y esos fondos, los beneficios que tú tengas, pues te quedas del 80 al 90% de esos beneficios. Y cuando son fondos grandes de 50.000, 100.000, 200.000 euros, pues se puede ganar mucha pasta. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece, ¿ok? Y es eso, antes de empezar, pues quiero dejar claro, pues que solo del 1 al 5% de los traders de todo el mundo consiguen ser rentables, al igual que, por ejemplo, solo del 0,2 al 1% de la gente que se federa en ajedrez puede dedicarse a ello, o la gente que juega al póker, solo el 15% de los profesionales son rentables a largo plazo, o de los viciados, ¿no? Más que profesionales, son rentables, pues, en el largo plazo. Y es eso, antes de eso, pues quería dejar claro eso, ¿ok? Algo de las cuentas de fondos es que tienes que hacer una evaluación, tienes que hacer una especie de examen en la que tú se compruebe, ¿no? Como una especie de prueba de inversión en la que se compruebe que tú eres rentable de forma constante, ¿no? Que un día sea súper bueno y luego ya no, ¿ok? Y luego, aparte, cuando estés con una cuenta de verdad, la estrategia va a ser, por ejemplo, van a ser más exigentes todavía que durante la evaluación. Aunque, por cierto, esa evaluación hay que pagarla. Entonces, cuando son mucha gente la que suspende la evaluación, a veces el negocio está más en las evaluaciones que en los beneficios o supuestas cuentas que tú ganas, ¿no? Pero, bueno, hay empresas que llevan más de 10 años pagando, luego las voy a decir, o os voy a decir dónde encontrarlas, que llevan muchos años pagando y que de momento, pues, que no parecen ser estafa, ¿no? Aunque las regulaciones no sean muy grandes. Entonces, suelen ser, pues, las inversiones que tú puedes hacer ahí tienen que ser diarias. No puedes dejar una inversión a varios días o a semanas. Entonces, los que prefieren Value Investing, como por ejemplo yo pienso que el Value Investing es mejor, pues no es compatible con las cuentas de fondeo que hay en la actualidad, al menos las que yo conozco. Luego, otra ventaja muy, muy grande que me gusta dar cuentas de fondeo es que la gente que es muy rentable a las cuentas de fondeo, que tiene una constancia muy buena, algunas veces les dan un sueldo también. O sea, tú puedes conseguir, aparte de tus beneficios, un sueldo. Y esto ya sí que es meritocracia total. Ya ni titulitis, ni expediente laboral, ni nada. Tú demuestras que eres rentable en la evaluación, luego demuestras que eres rentable durante mucho tiempo con ellos y puedes acabar teniendo un sueldo más luego la rentabilidad. Por ejemplo, una rentabilidad podría ser del 1, digamos que a lo mejor tienes un fondo de 100.000 euros, ¿no? Pues alguien que haya conseguido ser rentable y demás, pues podrías sacarse a lo mejor 2.000 y pico, si tiene más fondos, 4.000 euros al mes, solo con los beneficios. Pero estamos hablando de eso, del 1 al 5% de los traders del mundo que son rentables, ¿ok? Si estás interesado en las cuentas de fondeo, que ya sabes lo que son, por lo menos ya mucha gente que te dice no sé ni lo que son, ¿no? Entonces ya sí que significa que es una persona que está más estudiada, ¿no? Pero aún así, también requiere de que antes hayas estado probando estrategias y demás, que luego en un futuro aplicar, pues, en cuentas de fondeo. ¿Cuáles son las estafas más frecuentes que hay en las cuentas de fondeo? ¿Ok? Cursos obligatorios, ¿no? Gente que te obliga a hacer un curso obligatorio para entrar a una cuenta de fondeo y luego realmente el negocio es, pues, vende tu curso obligatorio para la cuenta de fondeo y luego posiblemente luego no puedes ni acceder a ella. O gente que vende cursos, te vende un curso diciendo, no, tranquilo, que luego va a ser recuperable invertir en el curso gracias a las cuentas de fondeo. Sin decir que es súper difícil entrar a ella y ser rentable durante un tiempo. Luego, aparte de esto, no es estafa, pero hay que tener en cuenta que las cuentas de fondeo, aunque tengas un día muy, muy bueno, si luego tienes tres días malos o cinco malos, eso cuenta negativo y puedes perder fácilmente tu cuenta de fondeo, ¿ok? También hay gente que paga para no perder la cuenta de fondeo. Por ejemplo, llevas cinco meses teniendo una cuenta de fondeo acceso tú y eres rentable. Y le ha ganado miles de euros, ¿no? Pero un mes es malo y no tienes beneficio. A lo mejor puedes pagar con una penalización para seguir tradeando con esa cuenta, ¿vale? Es que hay que tener en cuenta eso también. Luego, requisitos imposibles. Luego hay empresas fraudulentas que son requisitos en las pruebas de evaluación que nadie cumple que son para estar con la gente con lo que es ganar dinero con las pruebas de evaluación. Luego también está el robo de datos. Empresas que realmente lo que tienen es tu pasaporte, tu DNI, tu resguardo del banco y te hacen la vida... Te pueden estafar, vamos. Entonces, es muy importante utilizar cuentas de empresas que ya lleven muchos años trabajando en ellas, que tengan alguna seguridad informática también, porque ellos también pueden hackear y demás. Entonces, ir a empresas que parezcan serias. Voy a dejar un enlace en la descripción de este podcast o de este vídeo, tenéis un enlace de las mejores cuentas de fondo que hay en la actualidad, que, por cierto, esto no es supuesto que al final dieron ni me hago responsable, porque que hay empresas que se estén pagando no significa que en un futuro voy a seguir haciéndolo o a saber, ¿vale? No sé si me dejó algo que decir, ¿no?, en lo que... todo respecto a esto. Creo que no mucho, ¿no? No, es más o menos he contado todo lo que existe aquí en las cuentas de fondo y es eso, fijarse mucho en dónde tienen sus sedes. Entonces, cuanto más lejos y más raros están los países, pues más para allá de que tal. Santi, me gustaría que hagas un comentario sobre tu opinión sobre las cuentas de fondo y todo eso. Gracias. 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 Gracias.